No, ella se había olvidado que se había sacado una foto erótica, hot Y apareció en el negativo, ella No, no Que fuerte, yo igual saqué todo del mío A ver, tenemos cosas para mostrarles Estamos en Negrópolis, ok, si quieren ver Mientras vamos contando, el vivo Luis Rocio y Julia Bolaños, cruzado Esta histórica hacienda sevillana, ubicada en la ribera del río Badalquivir ¡Qué lindo! Data del siglo XVII y está construida sobre 400 hectáreas de bosques de cítricos Pues imagínate el olor que te invade de esas naranjas, pomelos, limones, los azares Y 400 hectáreas, chicos No, para no ser poco Una imagen de la casa de la familia Bolaños en Carmona, en Sevilla Aparte Sevilla es lugar divino El edificio fue recuperado durante los últimos tres años Tras una ardua labor de documentación sobre su disposición original En la otra página, los hermanos Luis, Rocío y Julia posan... Mirá, los hermanos... Tratá de que se vean las cabezas, que los demás no se veían La nueva generación del Imperio Español de las Naranjas Sostenibles nos recibe en su finca El Cerro Y los Pindapoy No son los Pindapoy Dale Los Naranjúes Ella es muy Pindapoy Ella es muy Pindapoy Y ella también es muy Pindapoy Ya te le miré la patita colgando Ellas son todas muy Pindapoy Y ahora está como que se quiere abstener de todo Ay, mirá que bien la nueva generación de los Pindapoy Son boludas, saben posar Pero mirá bien la casa, todo está bien Tiene un recargamiento hasta ahí No es demasiado... lo que tiene es como la pared naranja, te achica todo un poco Todo naranja El piso tiene unas lindas... no, está bien, mirá las lámparas, las mesas Fue nuestra madre, una gran lectora interesada en la historia de España y Andalucía La que con su criterio conservador y buen gusto, porque hablan así los... Hola, los andaluces Los andaluces, fue trazando la reforma y la decoración de este caserío Qué lindo Te merece una de Almodóvar, Bernas Sigue hoy ¡Olé! ¡Olé! ¡Añan los Pindapoy! ¡Vamos con los Pindapoy! ¡Olé, Pindapoy! ¡Chúpate esta naranja! ¡Sácale el jugo a la vida! ¡Vamos! ¡A sacarle el jugo a la vida! ¡Vamos con la naranja! ¡Somos los Pindapoy! ¿Qué más? Pero no está, mirá cuántas columnas Todo, todo Todo correr desnuda por acá con una naranja en la boca ¡Soy la reina de la naranja! Durante la reforma, bajo las distintas capas del piso, fueron apareciendo los restos de un impresionante molino de aceite antiguo Tinajas y depósitos de hasta 5 metros de profundidad ¡Qué maravilla! ¡Casa grande! ¡Vamos! ¡Vamos los Pindapoy! ¡Olé! ¡Que me he casado con una de las Pindapoy! ¡Entonces son los perros de los Pindapoy! ¡Los perros Pindapoy! Se llaman clemenitina, como la variedad clementina de mandarina ¡Olé! Siempre tuvimos bodeguero y lo llamamos con nombre de variedad de cítrico Como otros dos que tenemos, que se llaman Tango y Orri ¡Olé! A todo el mundo le hace mucha gracia ¡Olé! ¡Olé! Porque somos graciosos Y ahora me voy a hacer ¿Sabe quién somos? ¡Los Pindapoy! ¡Somos los Pindapoy! ¡Olé! ¡Olé! ¿Qué me voy a hacer dientes con los gajones y con la cáscara de naranja? ¡Mira el gracioso que es de él! ¡Mira Drácula! ¡Mira! ¡Mira! ¡Ponte! ¡Ponte la naranja dada vuelta! ¡Eres Drácula! ¡Mira los dientes! ¡Mira Drácula! ¡Olé! ¡Que me he casado el diente! ¡Mira como chupa la naranja con el aujerito en la punta! ¡Mira! ¡Mira como la chupa! ¡Mira como la chupa! Ahora me imagino a todos los Pindapoy de gente irritada ¿Qué estuviste? ¡Otra vez chupando naranja! Bueno, divino los Pindapoy ¡Oh! ¡Bunca un refrío! Pero pará ¿Tienen todos estos libros mientras comen? ¡No! ¿Comen en la biblioteca? ¿O leen mientras tienen cenas? Yo creo que lo único que les hace es que pasan el plumero a eso Nada más Las paredes tanto del interior como del exterior Están pintadas con jabelga Jabelga natural Revestimiento compuesto por cal Arena Pigmento Utilizada en el Real Alcázar de Sevilla ¡Olé! ¡Que mira como me ha quedado la jabelga! ¡Ay! ¡Te has tragado toda la... La cáscara de la tentadura de naranja! ¡Así murió el abuelo! ¡Pero cómo! ¡Cómo se murió el abuelo! ¡Recuérdale! ¡Olé! 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 No, está... Esta es una Sevillana. Eso está. Vamos a... Y vuelve. ¡Tun, tun, tun, tun! ¡Qué lindo! Lo lindo que se baila. Nuestro gran referente es el científico británico Sir David Attenborough. ¿Attenborough? El inglés. Desde chicos hemos visto sus documentales. Que nos visitara y poder aprender de él sería todo un privilegio. Pero no hay alguna sevillana De Ginés Alguna de esas lindas Parte del comedor de diario Mira, que rosadito Que nene, que nene Ahí está, ole Me gustan ellas Me gustan los hombres cuando cantan Cuando haces el camino Bárbara Hoffman, vamos, damos de vuelta a la página Gracias, nos despedimos de los pijaros Gracias, nos saludan con la naranja en cuatro manos Con las canastas llenas de naranja Escupiendo semillas Escupiendo semillas Nos saludan con un escupitajo de semillas ¡Bravo! ¡Ole! ¡Metralleta de semillas! ¿Pero por qué no nos acompaña? ¡Bravo! ¡Ole! ¿Y quién vienen? ¿Y qué? ¿Quiénes vienen? Ahora viene Bárbara Hoffman Así, nos fuimos así en un fail Bárbara Hoffman recuerda a su padre Que era Federico Hoffman ¡Federico! Y comparte postales de su álbum familiar A un mes del segundo ¡Ah, no! De Sergio Dennis ¡Ah! Claro, yo pensé Fede Hoffman es mi amigo Pensé que era Federico Hoffman Ahora la que no se vio más Es a la última novia La última novia Que era medio un desastre Sí, sí, sí Bueno, Gonzalo Valenzuela ¡Qué chico lindo, che! Estrenó en Buenos Aires Aplaudido por su novia diputada ¿Es el que llamaban Manguera? ¡Manguera! Un cupido motorizado Muy enamorado ¡Qué lindo tipo de hombre! Precioso Tiene esta mujer La ex de Juanita Que recién salió de Los Amish ¿Por qué este vestido está tapado? Porque está con Los Amish Hija de actriz Maite Debutó en televisión a los seis años Actuó en novelas Y fue participante de varios realities en Chile Ah, le voy a preguntar a mi amiga La Cata Que es chilena Que a ver qué me dice Juana Viale Este es el papá de Juana Viale Pero no hubo un romance ahí Entre el Manguera y el Viale, ¿no? Tienen un hijo, me parece Ah, claro Sí, sí, sí Después, sí De largo y con guantes La actriz fue a la residencia De la embajada de Uruguay Acompañada por Ignacio Viale del Carril Guau Dinos De tapado de paño Terciopelo Vestido largo Guantes Cartera vintage Leprada Con Ignacio Viale del Carril Qué lindo tipo de hombre Que es el papá, ¿eh? En las otras imágenes Junto a Pilar La calle Pou La artista plástica Y estrella de la noche Imagínate que soy O la mujer O la prima O la hermana O la hija De la calle Pou Debe ser la mujer Y hago una muestra De mierda Mirá lo de los cuadros De mierda que tiene Y pero ¿Cómo no voy? Si soy la mujer Del presidente ¿Cómo no me va a venir la gente? Mi vida Esto no es hermoso Esto es una porquería Miráme No sé si es una porquería Para que no se ve Porque tengo Acordate de decirme Cuando hay Reflejo Reflejito Porque estamos transmitiendo En Negrópolis OK Pueden ver la revista En Negrópolis OK Ya tienes 40 años Juana Viale Por Dios Que viejas estamos Estuvieron Teresa Bulgueroni El Soda Estéreo Charlie Alberti Que ayer pierde una Federico Bonomi Martín Cabrales El decorador Gerard Confalonieri El ñoño Confalonieri Sí, ahí está el esquina Confalonieri La hermana del presidente uruguayo Ah, es la hermana Es la hermana del presidente uruguayo Escuchame Si soy la hermana Aprovecho ahora Porque siempre me dijeron Que pintaba como el ojete Ahora che, vos Siempre pinté como el culo Che, vos Ahora Ahora Me van a ver Me van a ver Con mis championes Van a ver lo lindo Que estoy haciendo todo Ahí viene Ahí viene Igual no No hago algo popular Te quiero decir Ah, no Yo me meto adentro de mi casona Miro el mar Y para mí Uruguay Y todo lo que sea otra cosa Que no sea punta y liste No El atardecer No, yo te estoy El atardecer totalmente Divina, eh Estamos pintando Que es Pintando Ah, mostró ¿Sabes cómo se llama la obra? No, pero Pintando Ah, cualquiera Con cruz de mancha Que es un Que es gerundio Que es pintando Se llama así Dice Pintando que es gerundio Mmm Qué barbaridad 50 años Igualita con carita de interesada Qué bien que es pintar Pintando que es gerundio Se llama la obra En el marco de una De su reciente participación En la quinta bienal Internacional de Arte Contemporáneo De Argentina Y aprovechó el encuentro Para intercambiar unas palabras Con Juana Quien por estos días Se encuentra filmando en Córdoba La película Recursos Humanos La verdad Gente que hace No como vos Negro de mierda Que no laburás Que no te mereces nada Porque son cosas muy distintas Cada vez van quedando Menos actores en la obra ¿Qué? Cada vez van quedando Menos actores en la obra Recursos Humanos Lucila Pollack Esta es la mujer De Alpachino Alpachino Tampoco Es linda La cara le quedó rara Es rara Como me mira yo Me parece Vino de visita Festejó su cumpleaños Con amigas Y se escapó al sur La actriz Ex pareja De Alpachino Che Hay que comerse un viejo Tanto sal Viste que quedas Como mal Yo nunca me comí viejos Pero he visto Mujeres hermosas Como se Si ven Se ponen mucho más Teta Mucho más Se arreglan Se ponen botox Se ponen todo Le sacan la billetera Al viejo No quedan tan bellas No Menos Flavia Palmiero Que siempre fue joven Que siempre está hermosa Pese al viejo Que se coja Pero digo Viste que el resto No El resto es como que Hoy no Mi vida Esta sacó el viejo de encima Y ahora está disfrutando todo Con amigas Tiene unas ganas de comerme una concha Dijo Tiene unas ganas de todo Me largué Lo dejó al viejo El viejo ya pobre Apenas Dame agua Por lo caliente Agua 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 helada Por favor A lo caliente que está esto ¿Por qué tan caliente? Porque conserva Pero conserva ¿Cuánto? Mucho es bueno Y lo calienta Es bueno No estaba acostumbrada Lucila estuvo en pareja Con Alpachino Durante once años Un montón Un montón Tenés como impregnado El olor a huevo Con naftalina Tenés el olor A huevo Con naftalina En la nariz De tanto que bajaste A levantarle A levantarle el ánimo Y en septiembre del 2018 Nos confirmó La separación Desde su círculo íntimo Aseguran que ella aún No rehizo su vida sentimental Es que no te dan ganas Te empezás a odiar la cachufla Le decís Ay por Dios ¿Cómo le...? Mirá ves con las amigas Somos colegiales Y entre todas las amigas ¿Quién está? ¿Quién? No la veo Digo Me parece Esta no es la de la de... Que está en todas partes ¿Cómo se llama? ¿La hija de Fernando Simons? No ¿Barbie Simons? Sí Puede ser tranquilamente ¿Puede ser tranquilamente? Sí Está en Julietano Barro Sí Barbie Simons De acá Marte Sí Siempre estamos en el grupo De chicas divinas Que por suerte Tenemos un grupo De chicas divino Divino Que conseguimos siempre Unos novios divinos Con plata Todo Pico Mónaco Presenta a Noa Su heredero Qué lindo nene Qué lindo todo Qué lindo nene Redondito Redondito como una monedita Me encanta Pico Mónaco Qué lindo Les interesa el polo Y la carne Desde Argentina Hacia el mercado mundial A mí para nada No es algo que me interese En lo más mínimo Las tres Marías Es más montada Mirá cada vez Más ancha Más ancha Mirá que Bueno No se dice No se dice Bueno No se dice nada entonces No se puede hacer Ningún puto comentario Pensé que la máxima Es la del medio No Esta es la hija La que va a ser reina Divinas las tres Las hijas de máxima Los pelos divinos La ropa elegante La manera de posar Arián Amalia Y Alexia Sorprendieron Con sus looks personales La Benjamina Que acaba de cumplir 15 años Llevó un vestido De Sandro De Sandro De Sandro París La heredera del trono Un traje de lino Y top lencero De Max Mara Y Alexia La más parecida A Maxima Un traje De Tara De Tara Jamón De Tara Jamón Que bárbaro Que legal Los Reyes de Holanda Tras dos años De cancelaciones Por la pandemia Los Reyes de Holanda Recuperan la cercanía Con el pueblo En el Es que tenés que tener Cercanía con el pueblo Si no No existe más Tu reinado La máxima está borracha ¡Viva Perón! Traeme una pala ¿Te acordás Cuanto cargaba fardos Con la Sí Trae la pala Que se quedó Por Ucrania Le mandó un montón De mails a la madre Por Ucrania Todo por Ucrania No puedo creer Lo caliente Estaba hirviendo Guillermo Alejandro Y Amalia Heredera del trono Se unieron en una coreografía Frente a la multitud Además Para enmarcar Los 55 años del rey Maxima Luce un vestido En crep de seda Con capa Vainatán Que completó Con un collar De cuarzo rosa A modo de pulsera ¡Ah! Una pieza Que perteneció A la reina Juliana Abuela de su marido Y que recibió En el año 1937 Están desvalijando todo ¡Qué hermosura! En las calles De Maastricht En Holanda Con bailes Selfies Apretones de mano ¡Volvió la alegría! Tocadas de ojete Y mucho sombrero ¿No? Mucho sombrero Mucha gente Vestida como Gente Como de De una guardia militar Claro Pero mirá Con guante dorado ¡Ay! Está que maricona No, son nenas Son nenas que deben Tocar en una banda ¿Qué sé yo? Pero guante dorado Guante dorado Acá sí Mirá Estamos bailando El príncipe Constantín Muy divertido Con su mujer La princesa Lorentín Un traje De chaqueta Y palazo Los reyes Se dejan llevar Por la música Ellos no se dejan Llevar mucho Ellos aplauden Nada más Ellos aplauden Contentos y felices A pesar del ambiente Festivo El día del rey Coincidió En el momento Más bajo De la popularidad De la familia Real holandesa Por eso Tienen que hacer Es que si el pueblo Ya no quiere Que seas rey Ahí tenemos Un problemón Acercate Acercate al pueblo Porque si no Vas a tener que Empezar a pagarte La comida Es un horror Es un horror Imaginate Yo sangre azul Y los gustos Los aviones Los viajes Todo va a tener Que salir de tu bolsillo No más De las arcas Del país Isabela de Dinamarca Recibió la confirmación Se celebró Mirá lo que son Abrimos Abramos acá El vestidito Son Amish Amish o Gente muy ¿Puede ser una foto vieja? No, es ahora Parece vieja No, mirá los trajecitos de ellos El peinado Fino ¿Es vieja o es la madre? Es vieja No sé En el palacio de Frendensburg La protagonista del día Posa junto a sus padres Los príncipes Federico y Mari Y sus hermanos Cristian Vincent Y Josefin Y la reina Margarita La princesa Arrodillada Frente al altar Se celebró En la iglesia Del palacio De Frendensburg En una ceremonia privada Qué bien que está Qué fina No me gusta el peinado Un poquito hinchadita De mano Para mí Tiene retención De líquidos Para mí Tiene retención De líquidos Para mí Está pensando Me darán un jaboncito Para sacarme Para sacarme el anillo Qué horrible Qué horrible Qué horrible que queda el pantalón Con la abertura lateral Son más finas Sí, horroroso De la firma Acris Y que combinó con estiletos De Christian Louboutin La derecha En su última aparición En el torneo de rugby Bueno, gracias Gracias, Charlene Por volver Gracias por los niños El niño tiene cara de tristón Dice, mamá Cuánto tiempo se quedará Son iguales a ella Por suerte Por suerte No, porque él no está nada lindo Las hermanas Nunca fue lindo No Eh, ¿quiénes son? Se casó dos veces Tuvo ocho hijos El dueño de Twitter Y algunas de sus relaciones De altísimo perfil Da mucho que hablar El señor Elon Musk Oh Eh, mira Vos decís Eh, la plata que tiene Tienen cucheta Sí, mira Está bien Cucheta carísima Mirá lo que es la madera Me compro Twitter Mirá lo que es La cucheta La madera Y la cajonera Eso no es Qué bracho Eso no es pino, chicos Eso no es ni lapacho Ni pino Mirá la cama Que tiene para los chicos Por favor Hijo Se casó dos veces Vamos a leerle un poco la historia A ver Ay, mirá los nenes divinos Divinos Justin Wilson Con su primera mujer Tuvo seis hijos El mayor Nevada De Alexander Uy, murió a los diez meses Conquistar Marte Tal como suena Pareciera ser una misión Más fácil que donar Que domar su corazón Con cincuenta años Elon Musk El hombre más rico del mundo Según la lista Veinte Veintidós De Forbes Con una fortuna De doscientos Diecinueve mil Millones De dólares Creador de Paypal De Paypal De los autos eléctricos Tesla De los cohetes Space X Tiene una búsqueda En su De su alma gemela Tengo ganas De tener un amor Totalmente Cada minuto Es un minuto Menos Y aunque guarda Bajo siete llaves Lo que siente su corazón En el dos mil diecisiete Dio una pista Al reconocer En la revista Rolling Stone Si no estoy enamorado Si no tengo una compañera A largo plazo No puedo ser feliz Mirá Irme a dormir solo Me mata Chicos Me mata La debe estar pasando No me mata Me mata Conocido como un emprendedor Y un hombre de acción En la empresa sentimental Que lindo lo que escribiste Sabes que voy a poner Cuando escriba Voy a poner Conocido como un emprendedor Y un hombre de acción En la empresa sentimental No se queda De brazos cruzados Y sale en busca del amor Una y otra vez Su primera mujer Fue la entonces aspirante Escritora Justin Wilson A quien conoció En la universidad de Queens En Ontario Se casaron en el dos mil Y dos años Más tarde Anda mostrando las fotitos Reina Dos años más tarde Tuvieron su primer hijo Que bueno Que tuvo este problemita Que se murió a los diez meses Después llegaron los gemelos Griffin y Javier Y los trillizos Ah pero tuvieron Amoría De camada Ah pero ella tuvo Tres Tres embarazos Nada más Ah Uno de uno solo Después de dos Después de tres Uno, dos, tres Ahora que tienen trillizos Deben haber sido Implantados Porque es dificilísimo En una columna Que escribió para la revista Marie Claire Justin reveló Que la primera vez Que se cruzaron Fue en la escalera De la universidad Y ella vio Un chico pulcro De clase alta Con acento sudafricano Él nació en Sudáfrica Y mantiene esa nacionalidad Además de la canadiense Y de la norteamericana Ah bueno Si bien quedaron En ir a tomar un helado Al momento de la cita Ella se arrepintió Y le dejó una nota Cancelando Y cuando ella Estaba estudiando En la biblioteca Él apareció Con dos helados Es un hombre Que no acepta Un no como respuesta Un intenso Teba Tomate el helado Tomate el helado No pero no Tomate el helado Arriba de chocolate Te puse arriba Tomate el helado Va 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 Tomate el helado Ahí está Muy Ahora tiene mucho de todo ¿No? Mucho Mucha empresa Muchos hijos Muy intenso Muy intenso Muy 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 En 2008 llegó el divorcio Y a los seis meses Elon empezó a salir Con la actriz inglesa Tallulah Riley Tallulah Que es ¿Cuál de ellas? Esta me parece ¿No es la de acá De la derecha? Natasha Grimm Amber Heard Ah mira con Amber Heard La de la que le está Haciendo el quilombo Ahora A Johnny Depp Imaginate Si le hubiese dicho El quilombo a este La plata Entonces cuál es La callaba Antes de que haga un quilombo Bueno Donde estoy La pareja se separó En dos ocasiones La primera en el 2000 Él debe ser mal llevado En el 2012 Pero un año más tarde Se volvieron a casar Finalmente en el 2016 Cuando uno siguió Cada uno siguió su camino Después Elon tuvo Un romance Con la ex de Johnny Depp La actriz Amber Heard Que finalizó en agosto del 2017 Que acá se los dejó juntos Apenas unos meses después De blanqueado En las redes de Querer matar Ay que pelotuda Porque lo dejé Después de algunos meses De blanquearlo en las redes sociales Sin embargo esta historia Aún da que hablar Ya que la semana pasada Se especulaba Que sería llamado A testificar A testificar en el juicio Que le está haciendo Que se están haciendo Uno al otro Aunque después no ocurrió La siguiente escala amorosa Del flamante dueño de Twitter Fue en el corazón De la cantante Grims Ella Ella En 2018 Mucha plata Pero mirá la ropa Una porquería Chicos Una porquería Él parece un mozo Con un pincito Confundían Y ella Y ella Parece Madonna Pero del subdesarrollo Por favor Todo mal El pelo feo Pero vos te viste Negra catinga Diciendo que está mal vestido Y lo más Tarada Sin embargo esta historia Bueno La siguiente escala amorosa Ya fue con esta chica Se dejaron ver juntos Por primera vez En la gala del MET Y en mayo del 2020 Dieronle la bienvenida A su hijo Se llama XE A12 El nene ¿Cómo? XA12 Se llama XEA12 Quiero que lo vean De su hijo XE Epsilon debe ser ¿Cuál es la A y la E junta en... No, me mataste En cosos romanos En griego En romanos No, en griego En alfabeto griego Para mí es Epsilon Pero qué sé yo En absoluto hermetismo En diciembre pasado Nació A través de un briente subrogado Su hija Ixadak Sideral Y casi en simultáneo La cantante confirmaba Que habían roto Y seguían siendo Grandes amigos En febrero de este año Se trascendió Que Natalia Bassett Esta que está acá Divina Una actriz australiana De 27 años Reconocida por protagonizar Britney Ever Sobre Britney Spears Sería la nueva ilusión De Elon Musk Bueno, mirá Esta sí me gusta Esta sí, muy linda Es la más linda Bien vestida Hablado de la... Uy, rompió la cosa Los policías más queridos A 40 años del fin de Chips Eric Estrada Y Larry Wilcox Qué tremendos Que son los años Cuando pasan, chicos Qué pintones que eran, eh Los dos motociclistas Yo no me acuerdo Me acuerdo de él De Eric Estrada De Eric Estrada Me acuerdo Claro El otro el papel Mira cómo estoy viejito, viejito Al Pacino Fertegó su cumpleaños Con su nueva novia 54 años menor 54 Mira ella Dice Ay, vos podés creer Si la otra Si la otra Tenía olor todavía En la nariz Le quedó a huevo y naftalina Imaginate yo Yo no puedo más Dice La verdad Yo no puedo más Yo no puedo más Ya lo agarré Tampisarme con cuero Para que no me penetre el olor Para que no me penetre No me penetre Para que no me penetre Que no me penetre No quiero que me penetre Y en separada de él Porque no quiere saber Ni que la lleve del brazo Uy, aparece que la chica Es bien de comedora De viejo De viejo De esto Cuando Tenía En 2017 Mantuvo una relación Con Mick Jagger Cuando él tenía 74 Y ella 22 Es que Mick Jagger Le da todo Es vegetariana Vegetariana Y también se la vinculó Con Clint Eastwood Chicos Hay que ser No, no, no Qué reina Según algunas versiones El flechazo con Al Pacino Dice Se la pasaron ellos En plena pandemia Del COVID Agarró Y se pusieron de novio Che Se pusieron de novio ¿Podés creer? Hija de un Kuwaití Y de una estadounidense La come viejo Esta es la Esta es la come viejo natural De cuna Esta es la verdadera come viejo Pura cepa Uno dirá Es Elina la mujer de Constantini No La come viejo ¿Quién es? ¿Flavia Palmiero? No La come viejo ¿Quién es? Natural Es esta criatura Que se llama Nur Afjani Afafala 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 Alfala La alfala Hay alfala Que ahora Sí, trae alfala Trae alfala 28 añitos Mirá lo que es Mirá vos Por comerse al señor De casi 80 Por Dios Pero ya tiene pija vieja Toda en la cara Le ha quedado Que sea algo, ¿no? Pero él mirá Pija vieja La verdad es que te amo Pija vieja ¡Ay, el Met Gala! ¡El Met Gala! ¡Uuuh! ¡Qué locura! Bueno, vamos a mostrar esta Mira, ella es La única La puta ama Que se llama Blake Lovely Blake Lovely Que es la mujer De este bombón De Ryan Reynolds Otro gran actor Gran actor Después Brooklyn Beckham y Nocolap No sabemos quiénes son Estos dos ¿Quiénes son? No sé Yo no los conozco Mirá lo que es Toda esta escalera para vos Y vos Hay que llenar esta escalera Uno la pasaría Pero no Pero ni con un trapito Ni con una actitud La actitud de esta gente Si pueden ver la escalera Negrópolis, ok? Porque estamos transmitiendo en vivo Les aclaro Una noche de locura Y diversión en el museo Ella, mirá De metalas ¿Cómo se llama? Metalas Mate la C Parece Mirá lo que es Incómodo Incómodo Anda a tomar teal Anda a comer con eso Este es el vestido Del que tanto hablaron Y que no se dijo Que esta La Kim Kardashian Tuvo que bajar Ocho kilos Para entrar adentro Del vestido De Marilyn Y al final Pero la verdad Que no es un buen No es algo bueno Que alguien para Viste esta cosa Que se usa Que las mujeres Para entrar en la ropa De fiesta Tenemos que adelgazar Lo que pasa Esta idea De que Para mí me parece Una pelotudez Siempre lo escuché Y me pareció Siempre una forrada A mí siempre me impresionó Cuando se podía ver O se puede ver En las películas Cuando le ponen Esos corsets Eso me gusta más Eso me siento como Y eso me gusta mucho más Pero Pero tener que adelgazar Para entrar Ahí voy a explotar Gordo Me parece que me está saliendo Me está saliendo por el orto No, no, no Me está saliendo No, no Abrime, abrime Me ahogo Me ahogo Ahí te aflojé Ahí te aflojé No podía respirar Bueno, las mujeres Se tenían que abrir el corset Porque no respiraban En el tema No Más vale Kim Kardashian Siguió una dieta estricta Para poder lucir El icónico Qué horrible Qué horrible Una pesada Todo lo que quiero Lo tengo que tener Y estas son todas Las Kardashian Que son todas divinas La madre en el medio Me gusta Yo Mirá Estoy yo Estoy yo Es muy igual Es muy igual Pero odio Que se ponga Estaban Kris Jenner La mamá Y sus hermanas Khloe Kardashian Y Kylie Esta es Kylie La que fue con la gorrita de béisbol Dada vuelta ¿Ves? Era como una novia Y esto es una gorrita de béisbol Porque ahora somos todos modernos Con el tulcito adelante Esta es la que más me gustó Hailey Bliber Homenajeó a Jerry Hall Con un diseño lencero De satén De cuello halter Con abertura lateral Scott Mirá lo que es ese cuerpo Esa ropa Todo eso Hay que estar subida Arriba de ese zapato Lo que le criticaron A la Kardashian Con el vestido De Marilyn Monroe Fue el zapato de acrílico Que se puso Que no combinaba con nada Pero hago lo que quiero Porque tengo dinero Y sabes la que gano Mirá la hija divina De Crawford De Joan Crawford No, Joan es Joan Crawford Sí, porque la otra ¿Cuál era? No, Joan Crawford era No, hay Cindy Crawford Ah Yo estarada Me repetí todo Cindy Crawford Mirá la hija divina De Cindy Crawford Larga las caras De los dos Es él Kaia Gerber Con un traje bordado Presentó a su nuevo Novio actor El Austin Butler En la red carpet Mirá el vestido Ah, Kaia El pelo La cara Kate Moss Diosa Mirá la ropa Esto es una hermosura Dakota Johnson Que es esta que está acá Horrible No sé si es concha peluda Teta puntuda Hay un orto así No sé qué es todo esto Que en el barrio Moroco Tongo La conocí Tenía Teta puntuda Concha peluda Y un orto así Dakota ¿Qué te pusiste? ¿Por qué te dejas poner eso? Lo compró una avellaneda Lo compró una avellaneda La hija de Melanie Griffith ¿Cuál es la hija de Melanie Griffith? Ah, esta Dakota Johnson Entró al Met Con un tapado de terciopelo Que rápidamente se quitó Para mostrar su sensual mono De lentejuelas con flecos Debe ser muy lindo Cuando lo tenías puesto Porque acá no me gusta No Y completó la propuesta De estiletos y joyas De Lila Moss Hizo su debut Esta es la hija de Kate Moss La hija de Kate Moss Uh, mirá lo que es la cara Mirá lo que es la cara De esta piba Qué hermoso Duele de tan linda No, tremenda Estos no sabemos quiénes son La mamá con la hija Seguramente Seguro Esta viene No sé La de Blanco La top No, no, no Desindigrón Y después la reconocida fotógrafa Ah, la Annie Leibovitz Estuvo acompañada por su hija Samuel Leibovitz Ellas dos Gente con talento Se llama Ah Mirá, vine en tetitas Mirá Me la pinté en dorado Vine Carla Cara de Levine Pasó con un traje de Dior Alta costura De la temporada Primavera-Verano 2019 Debajo de su chaqueta Sorprendió con su cuerpo desnudo Y pintado en color dorado Los zapatos Giuseppe Zanotti Zanotti Toda pintada Homenaja a las hermanas rojos Esta es otra de las Kardashian Divina Son modelos anteriores Porque es un modelo 2019, ¿no? Sí, sí, es una vergüenza Es una vergüenza ¿Cómo la dejaron pasar? El todo usado Las entradas de Levente Tienen un costo de 35 mil dólares Y reservar una mesa entera Sale entre 200 y 300 mil dólares Este quién era, chicos Lenny Kravitz No Pero, ¿qué pamarracho? Miren, Lenny Kravitz Está como con una cosa en la... No sé qué se puso Lo bien que estuvo en la última presentación ¿Te acuerdas? No, no les puedo decir Kendall Jenner Miremos distintas las ropas Estas distintas Estas vinieron en Bombachi Corpiño ¿O no? Quiero en cuerpo Quiero ir encorsetada La top model también dijo sí al after party Y llegó con un top negro Semi-transparente Y detalles de lentejuelas Que debe ser este que está acá Que combinó con unos delicados pantalones Bueno, no sé Transparentes a la rodilla de Miu Miu El conjunto dejaba ceder una sensual lencería Lo que tiene abajo la chabomba En tono champagne grandota La chabomba de la madre Y abajo Irina Jaik Eligió un outfit de cuero total black de Burberry La plata que hay en ropa La plata que hay en toda esta ropa Me gusta mucho ella Me encanta Lo rico que deben oler también No se sabe Capaz que tienen olor a pata Mirá la China Suárez Mirá lo que es la China Suárez Y este vestido Mirá Impactante como un cisne negro Causó sensación en Madrid Y habló en exclusiva con Hola No planeo tener más hijos Estoy bien así Me gusta mucho compartir con ellos Les dedico todo mi tiempo libre A ellos y a mis perros Mirá El vestido es divino Ella es una diosa Protagonista de la noche Diosa total Dios Mirá Divina reina Uno de mis sueños Es trabajar con Pedro Almodóvar Tengo locura con él desde chica Algo el bolo le va a dar Sí, claro Mirá el vestido Acá lo podés ver bien Mirá el vestido Entonces ponelo ahí Todos tenemos cosas De las que nos arrepentimos Dijo la China Suárez Pero también son enseñanzas Y hay que tomarlas así Como un aprendizaje Mirá la carterita Mirá el vestidito Mirá Ella perfecta Jovencita Con el pelo divino Perfecta Nos encanta Nos encanta A mí por lo menos Me encanta la China Y el vestido me parece Una locura Locura total Y las chicas que juegan al fútbol ¿Quién es? La China Suárez La China que sí Que fue a un partido De la cancha Wanda Mirá De a tres me los agarro De a tres me agarro Porque si fueras mala leche Tenés que titular De a tres De a tres me los como Son los futbolistas Sus preferidos Diosa total Y esto bueno El motivo Iñaki Super Buller La familia que despidió a mí La verdad que a mí Se me parece de muy mal gusto Ver cuando alguien se muere Quienes fueron Quienes no fueron No me parece Geraldine Neumann Y Jorge Otamendi Alquilaron su casa Para cumplir el sueño De viajar en familia De que viven De que viven Por que viajan todo el tiempo En una motorhome Quien les paga la nafta Como te la ganas Pero quiero saber Con la mía Con la mía Viste cuando te dicen Siempre con la de uno Con la mía te vas de viaje Fue duro y emocionante Dejar nuestra casa Y nuestra rutina Pero cuando uno va detrás De un deseo Tiene que hacer sacrificios Para lograrlo Alquilaron su casa Alquilaron la casa Compraron Y compraron esto Y recorren Europa En motorhome Con la mía De que viven Pero no se ponen En una casita rodante No Mi amor Hasta con parte de arriba No pero igual Para lo que son Las casas rodantes De verdad No está mal Pero no es de las mejores Es un fitito Casas rodantes Junto a sus hijos Elena Con H Y Matías Ay Que alegría Y cual es el padre Ese Y ella Y ella es Ni ella Geraldine Que divinos De que viven Mirá Acá está Mira Chiquito Pero chiquito Muy amuchado Con la ventanita Él es muy hippie Para mí La idea fue de él Pero no es mucho plato Digo Se te van a romper En la primer curva Se rompen Un poquito Mirá la hollita La hollita Mirá Esto es un plato de fideos Para mí Es un plato para mí Y la botella No te entra El mundo es mundo Y todas van a decir Que nada Son todas divinas Ahora de qué viven Yo me pregunto De qué viven todas Son todas divinas Hace 8000 años Que no trabajan Hicieron un bailando En el año 2008 Estamos en el 2015 Chicas De qué viven Hasta hoy De qué viven Vaciamos y alquilamos Nuestra casa En la que vivíamos Desde hace 11 años Para poder financiar El proyecto Él es el que Rope los huevos Él es el hippie Mirá la colita Dice mi mamá Mirá la colita Esa es divina Los nenes no pueden más Pero Está muy apretado Sacate el plato este Porque se te va a romper En la primera curva La hora de la comida En el motorhome Que cuenta con una cocina Con dos hornallas Y bacha Varios estantes De guardado Y heladera Bajo mesada Comedor Sillón Cucheta doble El baño estallado Cama matrimonial En altura Sobre el asiento Del conductor El calor El calor Roperito y baño Mirá lo bien Que lo estamos pasando Tuvimos la suerte De pasar la pandemia En Villa Langostura Y ahí Le perdí el miedo A irme Estuvimos los cuatro solos En contacto con la naturaleza Casábamos Y lejos de nuestros seres queridos Yeye en San Sebastián Posa para su marido Que es músico Y fotógrafo Toda la familia En la puerta de Alcalá En Madrid La ciudad donde comenzará La travesía Me encantó Mirá Mirá como viven Mirá Mirá lo bien que viven Mirá la lomecita Que sacaron para afuera Frío Nos repartimos las tareas En el motorhome A Mati le encanta cocinar Y casi siempre me ayuda Después nos turnamos Para lavar los platos Secar y barrer Chiquito Todo vive en mí No están viviendo bien No están viviendo bien Volvé Volvé No desordenes Porque es un lío No, no Un lugar chico Desordenado Cagaste El lugar chico Tiene que estar Más ordenado Que cualquier otra cosa Un lugar chico Te mantiene de mal humor Todo el día ¿No? Sí Claro Porque siempre lo estás viendo Por eso saco la mesa afuera Nos llevamos tanto tiempo En el auto No llevamos tanto tiempo En la autocaravana Como le dicen acá Pero estamos acostumbrados A estar juntos Y nos respetamos Cada uno tiene sus momentos Sus espacios Es que no hay donde Claro ¿Dónde vas Para estar solo En el motorhome? ¿Esos chicos no van al colegio? No, no van al colegio ¿De qué escriben? ¿De qué estudian? Les voy a enseñar yo Les voy a enseñar yo Chicos Después nos turnamos Para lavar los platos Para secar Mira lo bien que estamos viviendo Y respiro Y ahora sí respiro Siento que respiro La idea es hacer las series Impresiones Claro Amoldándonos a los tiempos De los chicos Para que ellos puedan Seguir estudiando ¿En dónde? ¿A dónde? Y disfrutar de este proyecto familiar Acá equipados con cascos Linterna y cuerdas Jorge, Elena, Matías y Yeye Se fotografían Antes de entrar En la gruta de la salamandra Eso todo lo quieren hacer Sí, pero En algún momento O sea, vos alquilás Y tenés Pero de qué Perdón Lo voy a preguntar de vuelta ¿De qué viven hasta hoy? ¿De qué viven? Porque digo Sale plata Hacer todas esas cosas Te vas a la gruta Con la mía Y el alquiler de la casa Transformalo en euros ¿Qué? No te alcanza para nada Sí, claro En euros Para nosotros es nada ¿Qué expectativas Le genera este proyecto? A ver Somos grandes privilegiados De la vida que tenemos Ya es un sueño Estar haciendo esta serie Estar haciendo una serie No sé cuál es la serie Que están haciendo Ah 18 años juntos Cumplieron con el marido Uy, cuánto tiempo Sí Porque ella es muy joven Qué sé yo Se casaron muy chiquita Lo único que no hacen los chicos Es la recarga del agua del motorhome Que lo hacemos con Jorge Yo todavía no me animé a manejar Porque son calles muy angostas En camino de montaña Y el motorhome Mide como 7 metros Dejala manejar Así que él está al volante Aunque le encantaría Que yo maneje Para poder sacar fotos Por el camino Y esta aventura Con Jorge Estuvimos hace 18 años La pasamos muy bien Somos pareja y amigos Nos divertimos Nos reímos juntos Y creo que es la única manera De que funcione Obvio ¿Cómo se organizaron Con C o con S? Ponela con las dos Por la duda Ponela con las tres El servicio Del servicio militar Que es el único programa Menos mal que vuelve El servicio militar Que es el único programa Aprobado Con el que pueden retomar Las clases presenciales En cualquier momento Porque respetan El calendario Y contenido educativo La idea es hacer Las series sin presiones Que no sabemos Qué mierda es la serie Y disfrutar De este proyecto familiar También tenemos planeado Grabar los videoclips De nuestros temas E ir lanzándolos Durante el viaje Van a cantar Y acá me están diciendo Que están transmitiendo Todo por YouTube Ah Y el que pasa Viviendo de eso Y él es de plata Parece que él es un otamente Ah Él es un otamente El hospital es todo El sanatorio Todo del Chao, chao No seas pesada Finalizando la serie Se quedan a vivir en Europa Cuando terminemos de grabar Vamos a volver a Madrid Para trabajar en la postproducción Pero la idea siempre fue volver El total del viaje Será aproximadamente Ocho meses Nos encantaría armar Otra temporada Recorriendo Argentina Para mostrar los proyectos De sustantibilidad En nuestro país Hermoso Hermoso Un aplauso para esta familia Vamos, Jessé ¿De qué viven? Me casé dos veces Y duré seis meses cada vez Dijo Silvina Garré ¿Se acuerdan de la cara ¿Se acuerdan de la cara de Silvina Garré? Sí No, no, ella no Porque se la hizo el padre distinta Porque el padre es cirujano plástico Y le cambió la cara muchas veces ¿Y como qué se la puso ahora? Y como otra persona ¿Cuál cantaba Silvina Garré? ¿Cuál cantaba? Uy, la canción del Pinar La canción del Pinar para abajo Pero una voz Una voz No, era en abril ¿La cantaba ella también? No La canción La de Baglietto Baglietto Soy la dama del rock Quiero dejar todas las palomas En el cedro de tu alma Y todo el beso en tus pies Vamos yendo, gorda Que dejes de mirarme burlón Sé que te estoy dando poco Y mucho te pediré Diosa total Silvina Garré Casada con Baglietto Durante muchos años Pero ella dice que se casó Duró seis meses cada vez Ah, pero No estuvo tantos años casada con Baglietto Pero son como esas parejas eternas, ¿no? Diosa Diosa total Nos encanta Silvina Garré Un talento absoluto En el momento en que empecé como solista Había una gran cantidad de mujeres haciendo música Así que se veía como algo bastante natural De las mujeres del rock Mis cuerdas vocales han envejecido menos que yo Por lo que estoy muy agradecida Ojalá pueda seguir cantando por lo menos ¿Sabés cuánto? ¿Cuánto? Diez años más Ahora pienso Ahora pienso ¿Cuánto hizo Badía para que todos estos artistas lleguen a nosotros? ¿No? Porque uno se ponía los sábados a la tarde Y estaba Silvina Garreva Baglietto Todos Todos esos tipos de músicos Maravilloso La vejez me espanta, chicos Me espanta Por eso estoy toda pegada No sé si soy Cristina Murta Cristina Alveró Me parece un horror Pero no a nivel estético Sino por el cansancio La energía que va bajando La pérdida de autonomía Sí, una porquería todo ¿Cómo te imaginas dentro de 10 o 15 años? ¿Cómo? Viajando En el motor Honda Si todavía me da el cuero Y cantando también Hasta ahora mi voz Mis cuerdas vocales son amigas Cuando eso ya no inventaré No esté Inventaré otra cosa Siempre se puede inventar algo Volver a estudiar Pero ojalá pueda seguir cantando Por lo menos 10 años más, chicos Eleanor Lambert Conocido como la emperatriz De la séptima avenida La gran dama de la moda Detrás de la gala del... Ya son las 10 de la mañana Lo voy a leer en otro momento Fundó el New York Fashion Week Cuyo nombre original Fue la semana de la prensa Con el tiempo Y por su enorme éxito Fue replicado en Milán En París, en Londres ¡Fina! Fina, finísima Me encanta la lámpara de atrás Mis abuelos tenían una Y no sé dónde habrá quedado ¡Qué linda! Era muy parecida La tenían en un departamento En Mar del Plata Mira qué lindo Con Fran Sinatra Que estaba Y Mia Farrow Fran Sinatra Y Mia Farrow Que iban nada más Que con una mascarita Al metal Al principio Y después imaginate Ella ayudó Eleanor A Truman Capote Gran escritor A organizar su famosa fiesta Black and White Ball En el Hotel Plaza de Nueva York Escoltados por Lambert Fran Sinatra Mia Farrow Fueron una de las parejas Más fotografiadas En ese momento Claro Mirá la fiestor Mirá el fiestorro Que nos armamos ¡Ah! Divino Divino Y ahora estoy así Ah, no ¿Sí? No Puede ser, sí No sé No sé Lo que decía Silvina Garret Que tremendo el tiempo ¿No? Que tremendo el tiempo Pasando Es el suplemento De la revista Sí, se llama Que tremendo el tiempo Que tremendo No veo viejas Cogiéndose pendejitos Esta me gustaría Que sube una afuera Una vieja Que se coge pendejo Como hace al Pachino Con la de 24 Entre su legado se destaca la internacional Chicos, el rosa se usa Muy chicle Mira vos, mira que suerte Mira que linda ropa, mira que lindo Mira que lindo Malcluni, maratón de estilo en Nueva York Yo ya está, terminé chicos Se me cansó la mano de dar vueltas Listo, a otra cosa mariposa Terminamos el vivo A las 10 de la mañana con 2 minutos Y empezamos con Esta canción divina que hicieron Her con Lenny Kravitz En los Grammy Music Awards de este año En vivo, ahí va